Hola hijos de puta, bienvenidos a la duodécima parte de la historia de un despojo social. Por favor, apaguen sus teléfonos móviles y no fumen. Si quieren snifar coca, a su derecha hay una plataforma diseñada para dicho acto. Así que disfruten de esta mierda. Mira Estefan este es el famoso puente del que te he hablado. Joder parece acogedor y todo. Si verdad. Encima una vez al mes vienen los de callejeros para visitarnos y nos hacen reportajes sobre nuestra mierda vida. Mira Estefan, ese es el señor tan majo que te decía. Hola Estefan que tal. Joder pero si tu eres el camionero. Que coño haces aquí. Joder es que me quitó el camión un niño amenazándome con un corta uñas. Ahora como puedes ver vivo con tu puta madre. Y en que trabajas. Como te lo puedo decir. Bueno mi trabajo consiste en hacer que todo funcione correctamente. Joder no se porque pero esa frase me resulta familiar. Bueno mamá cual es nuestro cartón. Es que esto no se organiza por cartón izquierdo o derecho. Y como se organiza. En comunas. Que mierda es una comuna. Una comuna es como una casa para muchas personas. Joder y nosotros con quien vivimos. Pues vivimos con el camionero de antes. Un ex drogadicto que ahora es Nif Especias. Con un candidato a ex presidente de los Estados Unidos. Se llama John McCain. Con un niño suicida de un serie canadiense. Y con un señor que antes era terrorista que se llama Osama Bin Laden. Pero prefiere que no le amemos. Como puedes ver todos tenemos nuestra historia. Amigos os presento al chico con vagina en la espalda. Yo también estoy encantado de conoceros a todos. Mamá puedo hablar contigo a solas. Claro que si que quieres. Joder me dijiste que solo había un vagabundo. No que había tantos desgraciados. Joder Estefan pero es que era una sorpresa. Joder pues vaya mierda sorpresa. Estaba casi mejor en mi casa con Lara. Cariño eso no es de este mundo. Joder y el ex drogadicto si. Coño al menos su aspecto físico es más normal. Lo primero yo no soy ningún coño pero mi espalda si. Y lo segundo como va a ser su aspecto físico normal si hay tres agujeros en su nariz. Y cuando ha estornudado me ha echado hierbas raras a la cara. Joder dales tiempo que ya te acostumbrarás a ellos. Es físicamente imposible que me acostumbre a estar con un terrorista. No te preocupes que todo saldrá bien. Palabra de ex nazi. ¿Cómo que ex nazi? Perdón quise decir ex facha. ¿Cómo que ex facha? ¿Y esa canción de tu móvil que dice algo de cara al sol? Verás Estefan te tengo que contar otra cosa. Para que me dejaran entrar en el país tuve que chuparle la polla a Franco mientras Hitler me la metía. Joder mamá y por qué estas cosas me las ocultas. Joder pues para que las historias duren más y haya más capítulos. ¿Cómo que más capítulos? Nada nada, cosas mías, de tantas pollas que chupó se me va la lengua. Joder espero que sea eso y no nada raro como la gente que acabo de conocer. Bueno Estefan, ¿no vas a visitar a Lara? Que le den por culo con una viga de metal. Bueno mamá vamos a nuestra comuna que tengo ganas de hacerme un pajote. Bueno amigos ya acabó esta parte, si quieren oírla otra vez esperen a que termine de hablar, y si quieren oírla siguiente esperaos a mañana. Gracias por malgastar vuestro tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.